Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables Y hoy tenemos un manga shoujo muy bonito que se llama La Rosa y la Bestia Es escolar romántico, pero tiene una trama que no se esperan Yo no me la esperaba la verdad Vemos aquí a nuestros personajes principales Kyu y Hyo, básicamente son la parejita, pero que después se va a dar, no en el tomo 1, claro está Y a los personajes secundarios que están aquí, ¿no? Que en realidad mi husbando es este, pero bueno Nuestra protagonista que tiene una personalidad bastante infantil Para ser una persona, una chica de preparatoria Se llama Kumi Kumakura Ella se transfiere a una escuela de alto prestigio Ella va sola y dice yo me rifo, ahorita son vacaciones Voy a investigar cómo esté el campus para que cuando llegue en día de clases Pueda ir sin causarle molestia a nadie Y de repente se topa con este guapísimo Aquí, con la camisa abierta y mojado Enseñando los boxers, ¿no? Y dice, oh por Dios, ¿qué está pasando? Le dice mal su nombre porque se traba Y entonces dice que es Kyumi, no Kumi Bueno, él empieza a decir Kyu a ella Pues le enseña a la escuela, le dice vamos a hacer amigos Pero es súper encantador Así como el príncipe de todo shoyu que uno quiere tener en la vida Así es Hyo Y ella pues le va a pedir su teléfono o su nombre Pero se da cuenta de que no tiene a su osito Su mamá fallece No sabemos todavía por qué Pero fallece y le deja ositos Dice, mira Kyu, hay 5 Aquí están los 5 ositos Entonces dice, cuando tengas una persona importante, dale uno Entonces ve que lo perdió porque lo tenía en su celular Y no le dice a Hyo Y regresa a la escuela a buscarlo Llega Hyo todo principesco y le dice Sí, toma tu osito, ten, yo lo salvé Esta escena no se ve al inicio de un shoyu todos los días O sea, realmente la beso En las primeras, ¿qué serán? Unas, no sé cuántas 24 páginas, 25, 25, 30 páginas del manga Esto promete, en serio Entonces ella se queda así shockeada Dice, no, esto no está pasando No es cierto No puede ser posible que me transfiera a una escuela súper increíble De alto prestigio Y además, tenga a mi príncipe azul Llega al día siguiente Pero se encuentra con la desgracia de que Hyo es un mujeriego Oh sí, aquí podemos ver cómo Hyo entra Lleno de su harem de chicas Y ella pues se siente una más En este colegio tienen anillos Y entonces las chicas que pues gustan de un chico Van y le dejan su anillo De 200 chicas, él tiene 199 anillos O sea, solo a una no le gusta Aquí viene lo interesante de nuestra protagonista Porque Kyu, a pesar de ser una chica infantil Y aparentemente débil No lo es Ella empieza pues a ver Que él no es el príncipe que ella creía De hecho, él la vuelve a besar Y se queda así con cara de ¿Por qué me estás besando? Si tienes muchas mujeres a tu lado No lo entiendo Realmente se enoja Y empieza como a hacer una ley Un poco del hielo Una ley de No te me acerques Me das asco Con permiso Y cuando pues obviamente A este chico Que todas le dicen que sí Y a alguien le dice que no Que antes le había dicho que sí Y por conocer su personalidad Le dice que no Empieza a obsesionarse un poco También con ella Al final termina Kyu Aceptándolo Que Hyo sí le gusta Pero tiene que ver Cómo sobreponerse al hecho De que su personalidad Es tan encantadora Con todas Básicamente son las aventuras De Kyu en su nuevo colegio Conociendo a nuevas personas Y deshaciéndose de prejuicios De por qué no tiene que estar sola De aprendiendo a no A aislarse del mundo Pero ella intenta Ser fuerte Y sobreponerse a sus miedos A sus carencias A la falta de su mamá Y pues va para adelante Haciendo nuevos amigos Y pues obviamente Intentando no caer En las garras de Hyo Pero o sea Va que vuela la historia Para que estos dos Acaben juntos Está muy completa O sea Las personalidades Están muy bien hechas No cae en un cliché Que generalmente En este género Son muy comunes Los clichés Pero aquí no En serio Lo recomiendo Cuesta 99 pesos En panini manga Está increíble Son solo 7 tomos La rosa y la bestia Chicos Se los recomiendo Está increíble Yo soy Ale De Juegos Juguetes Y Coleccionables Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!